T-Rex Ranch is the best for me, enjoy me Eso no va a funcionar como con el pequeño Velociraptor, porque no tenemos a uno. Quiero que piensen en algo, en un buen plan. Yo tengo plan. ¿En serio? Entonces cuéntanoslo. Usar un auto de control remoto como cuando... Ranger LV vio a un T-Rex en Jurassic Quest. Oh, sí, eso funcionó muy bien, lo recuerdo claramente. ¡Oye! ¡Ranger LV! ¡Ranger Ravon! Lo siento por eso. ¡Ey! Me da el gusto que hayas vuelto. Ahora todos los dinosaurios están sanos y salvos. Entonces estamos listos. ¿Y las puertas? Todas cerradas. Eso es perfecto. Estamos listos para nuestra primera noche como guardias. ¡Listo! Entonces, hay que hacerlo. Esto nos tomó un total de siete minutos. ¡Ay, no! ¡Queremos durante siete horas y cincuenta y tres minutos! ¡Oye! Tengo una idea. ¿Cuál? Voy a ir rápido al baño. ¿Al baño? ¿Qué te digo? Si es lo que tienes que hacer... Ahora regreso. Yo mantendré todo a salvo aquí. ¡Ok! Hazlo, LV. Anda. Nos vemos después. ¡Ranger LV! ¡Olvidaste tu okey-dokey! ¡Qué distraído! Supongo que no lo necesita. Esto me da una idea, ¿eh? Veamos. ¿Hola? ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Echo! ¡Lunes, lunes, lunes! ¡El rally de Monster Truck! ¡Oh, tengo una mejor idea! ¡Ah, es agotador! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Será mejor ir a revisar. ¡Uh! ¡Qué sonriente! ¡Ah! No creo que haya sido él. ¡Ese ruido otra vez! No creo que sean los dinosaurios animatrónicos. Tiene que ser uno real. Voy a ver qué es. ¡T-Rex! Espera. ¿No había un T-Rex ahí? Bueno, es... ¡T-Rex! ¡Y él cobró vida! ¡Y está por allá! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ranger Alpi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres tú, Ranger Alton? Sí, sí, ven acá. Mira, hay un... ¿Qué? ¿Qué significa todo eso? Ven, ven acá. Que vengas, el bi, solo ven acá. ¡Oh! ¿Quieres que vaya para allá? ¡Rápido, ahora vayamos a la oficina! ¡Ranger Alpi! ¡Ranger Alpi! ¡Ranger Alpi! ¡Dusty, prisa! ¡Ranger Alpi! ¡Ranger Alpi! ¿Ya se fue? Ok, oye, no sé cómo fue que el T-Rex cobró vida No sé Ok, escuchaste lo que dijo Dustin No dejar entrar o salir nada Por suerte cerraste todas las puertas, ¿verdad? Bueno, Ranger Baron, no estoy muy seguro de aquellas que están allá Bien, quédate aquí mientras yo voy a revisarlas Escóndete debajo de la mesa Es una gran idea, sí Enciende tu walkie-talkie Sí Aquí voy Silencio, Elby, por favor Ya te escuché Ya veo, ahí están las puertas Ya casi llego ¡Deprisa! ¡Se acerca! ¡Corre! Bien, ya voy de regreso Creo que ya está aquí ¡Date prisa! ¡Corre, Ranger Baron! Bien, debemos llevar al T-Rex de vuelta a su plataforma para que vuelva a ser un animatrónico Antes de que Dustin regrese en la mañana, tendremos problemas Sí, oye Podemos congelarlo Buena idea, aunque creo que no debemos congelarlo en el lugar donde se encuentra ahora Debemos atraerlo hacia su plataforma ¿Crees que esto ayude? ¡Uh! ¡Auto a control remoto! ¡Sí! Podemos atraerlo hacia su plataforma y entonces disparas el dardo Pero dudo que siga mi auto de control remoto Mmm, ese es un buen punto Si lo hace, me sorprendería Tienes razón, pero tengo una buena idea ¿Qué tal este hueso de dinosaurio, eh? No está mal, pero ¿cómo piensas atarlo al auto? Con esta cuerda lo engancharemos y después lo conduciremos hasta allí para congelarlo Nadie lo notará porque estará en su plataforma, ¿eh? Entonces, hacerlo Sí Esto ya está asegurado Tomaré la pistola congeladora Voy a la plataforma, ¿ok? Entendido ¡Shh! Pero en silencio Mira Está distraído, trae el cesto de basura Ahora Coloca tu auto allá ¡Shh! Siento, Roco, la cuerda Está en rigado ¡Shh! Delby No te vayas hasta que esté en posición Debes estar atento Ok Dame unos dos segundos Ten listo el walkie-talkie Te llamaré cuando esté listo Sí ¡Shh! Aquí vamos Oh, espera un poco No vayas, muy rápido El T-Rex podría perder interés Aquí parece un buen lugar Creo que es por aquí por donde debe pasar Llegamos Al ataque Ranger, el B Funcionó ¡El T-Rex está siguiendo el hueso! Funcionó Toma esto, T-Rex ¡Y toma! ¡Y esto también! ¡Y esto! Congelado en el lugar correcto Nunca se darán cuenta De que estuvo afuera de su plataforma Así se hace ¡Buen trabajo, Elby! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!